La palabra del asambleísta Fernando Burbano. Gracias, Presidenta. En el seno de nuestra comisión, preocupados por la incursión de la flota china en las cercanías de nuestro mar territorial, discutimos esta posibilidad de que la Asamblea Nacional haga un exhorto al gobierno para tomar medidas. Este tema ya lo discutimos hace un año. Parece ser que esta flota, que es la flota más grande del mundo, ya ha encontrado en nuestros mares un nicho, ya que en sus propios océanos y en los lugares que frecuentaba antiguamente, prácticamente ya no hay pesquería. Podemos correr el riesgo justamente de estos otros países en los cuales se ha agotado su reserva marina, en los cuales la riqueza del mar ya tiene pocas posibilidades de reproducción y con ello quien se afecta es la economía y con ello quienes sufren son los pescadores. Suscribimos plenamente lo dicho por el asambleísta César Rón. Solo quisiera añadir, señora Presidenta, si usted me lo permite, y con la veña del legislador Rón, que es necesario en materia de control fortalecer no únicamente la capacidad operativa de la Armada, ya que el área de reserva marina de Galápagos es competencia exclusiva del Ministerio de Ambiente a través del Parque Nacional Galápagos. Por lo tanto, señora Presidenta, es indispensable exhortar el fortalecimiento económico, operativo, logístico del Parque Nacional Galápagos porque es al parque al que le compete la vigilancia del área marina, esas 40 millas alrededor de las islas. El Parque Nacional Galápagos cuenta con dos lanchas oceánicas, dos de intervención, una avioneta, pero lamentablemente no tiene los recursos para tener en óptimo estado, en reparación y para poder incrementar las tareas de vigilancia y control. Es más, al parecer, de ese 100 por ciento de recursos que recibe por el ingreso de turistas, parece ser que sólo está recibiendo el 50 por ciento, por lo que se merma su capacidad operativa de control y es necesario incrementarla y fortalecerla. Más allá de las 40 millas, evidentemente es una competencia ya de nuestras Fuerzas Armadas a través de la Armada Nacional. Sin embargo, quiero hacer caer en cuenta que si el Parque Nacional Galápagos no tiene los recursos suficientes, no tiene los instrumentos suficientes para hacer el control de su área de competencia, evidentemente ahí también tenemos una flaqueza que tenemos que fortalecer. Y finalmente, muchos países en el mundo ya son suscriptores del convenio con la FAO para el acuerdo del Estado Rector del Puerto para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Hay una preocupación en el sector pesquero artesanal, sí. Por ello, solicito que también se incorpore en esta resolución un exhorto para que se ratifique este convenio con la FAO y adicionalmente se agiliten todas las políticas públicas para fortalecer el sector pesquero artesanal y darle una salida de supervivencia económica. Ya aprobamos aquí una resolución hace un mes atrás a favor de los pescadores artesanales por el tema de seguridad, pero no es suficiente. Sin pesquería, el pescador artesanal está recluido a realizar actividades ilegales. Por lo tanto, solicito que se incorporen estas dos observaciones. La firma del convenio con la FAO respecto al acuerdo del Estado Rector del Puerto y también el fortalecimiento del sector pesquero artesanal para su fortalecimiento económico y familiar. Gracias, señora presidenta. Gracias, señores legisladores.